Atención, acaba de llegar la policía, señorita, a usted se le acuse de chapeadora, de salir a bailar todos los viernes en la batidora, así que, ponga las piernas a la altura de los hombros, agache un poquito la espalda, levante un poquito la nalga, y que comience el tra, yo sé que tú quieres bellackear, ponte de espalda la nalga pa' atrás, mueveme ese culo que tú tienes beba, tírate al piso y ponte a perrear Trá, 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 lo mueve, trá, 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 suavecito Eh, 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 eh Eh, qué rico Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, qué rico Tírame la pistatona para que sea lo que Y no mueve el culo para que rebote, bote Todas las mujeres tiran coque José, tírame el, tírame el choque Y que sienta el trap Puro perreo aquel que hay Mexican power, papá Hector retumbando el trauma, mamá Súbelo el volumen Diki, 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 bam, bam Diki, 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 bam, bam Diki, 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 bam, bam Diki, 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 bam, bam Diki, 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 bam, bam Diki, 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 bam, bam Yo sé que tú quieres bellaquear Ponte de espalda y la nalga pa' atrás Mueveme ese culo que tú tienes, beba Tírate al piso y ponte a perrear Lo mueve Suavecito Ay, qué rico Tumba, este ritmo sí que retumba Mueveme ese culo pero bien más acumba Hey, vámonos de rumba Dicen los José, saca la sandunga Tumba, 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 tumba Este ritmo sí que retumba Tumba, 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 tumba Este ritmo sí que retumba Díselo, díselo Muévelo, muévelo Me parece pa' pa' el perreo Pa' pa' el perreo Pa' pa' el perreo Pa' 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 el perreo Hey, yo, DJ Tona Tony Luke, Tony Luke, baby Díselo, Lina Que esta noche es de nosotros Pues se produce Lina, la leona Eso es lo que hay, cabrón Pa' agarrar tumba la bocina Llévate otra ¡Pum! Tra Tra ¿Estás escuchando al DJ? Tra 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 Gracias por ver el video.